Para aclarar estos y otros mitos, saludo con muchísimo gusto al doctor Alfonso Tonatiuh Duarte Ojeda del área de psiquiatría en el hospital Ángeles Mocel. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Siempre es bien y encantada de tenerlo por acá, doctor. Siempre es TDAH, la H siempre va al final, es decir, siempre está asociado con la hiperactividad también, el déficit de atención. Sí, este trastorno es un trastorno del neurodesarrollo, que sus síntomas principales son la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Sin embargo, sí puede haber casos particulares en los que lo que más destaca sería la inatención y la impulsividad o hiperactividad sea un poco menor o al revés. Entonces, por eso es muy importante ir con un especialista para que diagnostiquen a nuestros hijos. Es decir, si estamos viendo que son mal portados, como veíamos ahorita, que nos los reportan en la escuela y demás, que no ponen atención, ahí vamos con el especialista. Sí, es un padecimiento que muchas veces los maestros son los primeros que llegan como a hacer la observación y la recomendación. Sin embargo, hay que tener cuidado porque a veces, pues por la mala información, como decías, de los mitos, pues solicitan estudios que no son completamente necesarios. ¿Cómo es un estudio para diagnosticar el TDAH? Pues el diagnóstico es a través de una valoración, como comentabas, ya puede ser por un psicólogo, un psiquiatra infantil y de la adolescencia o un neuropediatra principalmente. No hay un estudio de laboratorio o de imagen que lo pueda diagnosticar, sino es a través de la valoración y los criterios diagnósticos. Pues vamos entonces a atender a nuestros hijos. Se nos termina el tiempo, doctor, pero muy interesante tema y vamos al especialista, sobre todo ahí en el Hospital Ángeles Nocel. Así es, nos esperamos.